Los dioses del hogar para el signo de Tauro. Tauro lo tiene fácil, porque como Tauro está asociado a la agricultura, a la agronomía, a las cosechas, había una cantidad de diosas en la antigüedad que tenían que ver con eso. En una versión es Ceres, la diosa de las cosechas. De hecho, a Ceres se le ofrecen espigas de trigo, querido Tauro. En otra versión es Deméter, que es la madre de esta diosa que les contaba antes, que perdió su camino. Deméter recorre el mundo entero hasta encontrar a su hija. Y por eso es la diosa de la maternidad. Y antiguamente a Deméter se le pedía por la prosperidad, pero también por la seguridad del hogar, que hoy en día, en este tercer milenio, todavía nos sigue faltando mucho. Así que querido Tauro, cual sea la diosa de tu devoción, que tu hogar sea fuente de seguridad para todos los tuyos. Una seguridad que los haga felices, que establezca lazos de amor y sobre todo, lazos de compartir. Lo bueno, lo seguro y lo perfecto, querido Tauro.